Y ha dicho que no actúa de mediador, pero lo ha hecho, ha ejercido y ha decidido que tres, como mucho tres. Y nosotros le hemos dicho que cuatro, las dos despedidas y dos asesores, la abogada y un representante de la federación. Y ahí está el tema ahora. Por lo menos ha aceptado esa reunión y le hemos dicho que no venimos a hablar de si nos permite ir a pintura para explicar ahí lo de la huelga, sino hablar de la remisión de las dos compañeras. Y bueno, pues nada, ahí se quedan cuatro personas dentro, las dos despedidas, la abogada, Neus y el Diego Rascón.